La exposición ha crecido mucho, todos los años nos sorprende y este año también además tenemos la final de los rodeos B, del campeonato B de rodeos con lo cual estamos encantados de estar acá, admirados por las instalaciones el lugar es muy lindo, muy bien conservado la gente que nos está atendiendo nos está atendiendo mejor que en casa así que una maravilla Cuéntenle un poquito a nuestra audiencia, ¿cómo es esto de los campeonatos? ¿Cómo es que llega la final a Huinka? Bueno, la asociación tiene exposiciones de distintas categorías, puedo decir así exposiciones morfológicas, donde van los animales para competir por sus atributos de tipicidad, de andares, de morfología Huinka Renancó está organizando una exposición C de nuestro calendario y además de eso se está dando la final de los rodeos B que se realiza durante todo el año un campeonato de rodeos y aquellos que al final son novatos en el tema, por decirlo de alguna manera intervienen en un campeonato especial donde los dos primeros van a participar de la final que se realiza en Palermo el año que viene O sea que es muy importante esta clasificatoria de Huinka Sí, sí, es muy importante, la verdad que es importante Huinka tiene instalaciones, tiene gente, tiene hacienda cosas que hacen falta para poder hacer un buen espectáculo Sí, y en las cabañas de caballos criollos empezó el Pampa y después se fueron sumando en Huinka así que también ha crecido en esta zona Muchísimo, sí, sí, Jorge es un tipo bárbaro que tiene un empuje impresionante y bueno, nos apoyamos en él y la gente de su equipo para organizar algo así Cuéntenos en la parte morfológica qué es lo que toman los jurados bueno, después les vamos a preguntar a los jurados pero digo, la asociación, qué es lo que está priorizando Bueno, normalmente nosotros nos fijamos buscamos un caballo que sea típico que está dentro del estándar de nuestra raza que es un caballo adaptado en su origen a los trabajos de campo a los trabajos cuando el ejército se manejaba caballo imagínense ustedes que el origen de nuestro caballo se remonta a cuando vinieron los conquistadores y quedaron los caballos sueltos en América y se adaptaron se adaptaron a lo largo de 400 años y a raíz de ahí rescatamos nuestra raza y bueno, esa es la raza que tenemos hoy que se ha adaptado mucho a los deportes para que la gente lo pueda disfrutar con su familia el fin de semana trabajando en rodeos, en rienda en la parte campero hay muchísimas disciplinas en las cuales nuestro caballo está interviniendo